¡Hola belleza! ¿Cómo están? Bienvenido a mi canal y además con otra lectura que se me pidió de Tekashi y Jaili. Vamos a ver otra continuación, hasta ustedes saben que yo he hecho muchas lecturas sobre ello y esto sigue siendo una continuación. Nada, quiero recordarles que mis lecturas son todas divinamente guiadas, todo bajo la ley del universo, todo lo dicho y mencionado es alegadamente de principio a fin. Quiero recordarles que el tipo de lecturas para celebridades siempre ha sido para su detenimiento solamente y todo lo dicho y mencionado una vez más es alegadamente y todo siempre lo puedes ver en la nota legal proveída al comienzo de cada video que se provee en inglés y en español. Para cada subscriber de inglés, por favor double check en la derecha, en los settings y puedes cambiar a subtítulos en inglés o en cualquier idioma. Y con esto seguimos. Por cierto, subtítulos son ofertas por YouTube, así que si no lo encuentras chicos, necesitas ir y actualizar tu app de YouTube. Nada, estaba diciéndole a mi gente que hable inglés, donde encontré subtítulos en inglés, ya que tengo audiencia en inglés y en español. Siempre más seguro que todo el mundo, ¿verdad? Este cómodo. Vamos por acá. Vamos por acá. Mira, esto es como una... Ay, como... No sé si sabe quién es. Christian Rock y Jaden. Son más o menos una misma pareja, mira. Tenemos aquí Pisces, Cáncer, Scorpio, Cáncer, Específico, Tauro, Vivo, Capricornio. Tenemos aquí Géminis. Tenemos aquí Leos Sagitarios. Ay, 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 ay. Mira. Y el Siete de Espadas Reverso. Ellos van a estar siempre peleando. Siempre va a haber un problema y siempre van a volver por un buen tiempo. Mira, aquí dice que alegadamente hay muchas sustancias. Aquí como lo es el alcohol. Alegadamente posibles sustancias controladas, ¿verdad? También que se utilizan alegadamente. Aquí viene aquí que... El problema de Yaelin es que ella alegadamente todo su dinero y todo lo que ella es lo maneja Tecachi alegadamente en dinero. Ella no tiene nada su nombre. Casas, carros, todo. Como se lo dije en las primeras lecturas que se las vengo haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Te lo dije que nada de lo que ella tenga es de ella y si él quiere quitárselo, se los puede quitar. Y alegadamente por eso es que ella no debió aceptar tantas cosas a nombre de él. Pero aquí dice que todo se lo puede quitar. Dinero, alegadamente, casa, todo. Todo se lo puede quitar si él quiere porque alegadamente ella está bien apada económicamente con él. Ella está enamorada de él alegadamente, pero también la economía y los financiamientos, ¿verdad? Como alegadamente todo es de él y todo lo maneja él. No le permite a ella seguir hacia adelante o alejarse de él porque alegadamente todo, una vez más, depende del pasaporte, todo. Ahora, sí alegadamente hay muchos problemas, obviamente. No es algo que no se sabe. Hay problemas entre ellos dos. Cuando alegadamente ella lo ve, porque veo que él no... Como se lo dijo a ustedes, él nunca le va a ser fiel. Se lo dije en las primeras lecturas y ustedes de... Ay, que no. Y mira, aquí otra vez tengo la razón. No, no le va a ser fiel nunca. Alegadamente siempre va a haber otra persona. ¿Y qué va a pasar? Eventualmente ella lo expone y eventualmente él le pide perdón. Le compra algo alegadamente y ella viene y lo defiende y lo ve tranquilo. No hay que meterse aquí porque si a ellos dos les gusta la toxicidad, obviamente. Pero aquí, obviamente él no es tan bueno alegadamente. No es fiel. Ella es infeliz y va a seguir siendo infeliz. Pero si ella quiere quedarse ahí, pues ¿quién le va a decir lo contrario? La carrera de ella, si se queda con Tecachi, alegadamente se va para el piso. Porque la imagen que ella tiene son los escándalos, alegadamente. Y es como una burla, alegadamente. So, lamentablemente ella no va a ser una artista sin Tecachi. Porque ella se encargó de, alegadamente, quedarse en ese círculo. Y lamentablemente su imagen está. Ella no tiene ni un peso a su nombre. Y aunque tuviera algo, vienen de bandas para ella. Si ella se aleja de Tecachi, alegadamente. Ella está bien enamorada de él. Él las quiere, pero ella está bien enamorada de él. Él las quiere, y luego te repito, ella es la que está enamorada de él. Está enamorada ciegamente. Ciegamente, tan ciegamente y tan tóxicamente, que a pesar de todas las dificultades y las cosas que pasan alegadamente entre ellos dos, ella todo lo perdona. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar para nada. Le va a seguir faltando respeto, alegadamente le va a seguir pegándosela. Pero, ¿qué pasa? Mira. Trabajan bien juntos y hacen buen dinero juntos. ¿Por qué? Porque, pues, sus dramas causan atención. Eventualmente, la situación sigue implorando alegadamente. Y, eventualmente, quizás en muchos años, muchos meses, Yailin se cansa. Yailin se cansa, pero, lamentablemente para ella, va a ser difícil alejarse de él. Casi imposible. Casi imposible alejarse de él. Ella tiene tanto que perder. Ella tiene tanto que perder, alegadamente. Y la veo que, con demandas, alegadamente, sin nada. Eventualmente, si lo deja, vuelve a República Dominicana sin nada. Y la familia de ella también, alegadamente, queda en la calle. Mira. Ella está ciega por amor. Ciega por amor. Y se va a arrepentir, alegadamente. Mira. Ella está, alegadamente, puede perder la custodia de su hija. Y siempre lo he dicho. En un futuro. Ella no, alegadamente, no le está dando un buen ejemplo a su hija. Obviamente. Pero, alegadamente, ¿verdad? Con la necesidad de estaritario. Aquí hay, alegadamente, mucha violencia entre ellos dos. No solamente de él hacia ella. Pero, alegadamente, de ella hacia él. Tú, también. Son bien violentos entre ellos dos, alegadamente. Y la carrera de ella se funde. Con acuarios. La pequeña carrera que ella tenía, que estaba creando. Fundida. Este es el karma de ella por haberse burlado de Karol G. Por ahí dicen, la que lo hace riendo, la apaga llorando. Y, lamentablemente, este es el karma de ella. Y la gente, el karma de él. La llegará. Pero, esa es la karma de ella. Y, si no te gusta lo que dijo, está por todos los oídos. Pero, esa es el karma de ella. Ella pensó que conoció al príncipe de su sueño. Ay, mira qué lindo. No. 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 Con el 7 de copas. Aquí no hay amor entre ellos dos. Hay codependencia. Ella lo ama. Pero, no es amor real. Ella está enamorada. Pero, no es amor real. Es amor codependiente. Que no es lo mismo. Aquí, obligándose a ser feliz en una situación que ella no lo es. Obligando a sentirse amada cuando alegadamente no lo es. Porque, ella lo ha encontrado a él, supuestamente, alegadamente, muchas veces con otras personas. Y, mira, con el ermitaño aquí. Tauro. Él se ríe. Alegadamente. Él se ríe. Él, alegadamente, no le importa. No le importa. No le importa. ¿Por qué no le importa hacerle daño a ella, alegadamente? Con, con el, con Tauro, otra vez. Perdóname. El ermitaño Virgo y el Geofan es Tauro. Quizás alguien bien fuerte, Tauro. Pero, aquí dice, no le importa. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que no importa cuántas veces él se lo haga a ella. No importa, alegadamente, cuántas veces le falte respeto. Él sabe que ella no se va a ir. Él sabe que ella lo va a perdonar. Él sabe que ella se va a quedar ahí. Por eso es muy importante, mi gente, ser financieramente independiente. El mundo no lo tiene respeto a Jailene. Como, como artista. Ella es una, ella alegadamente la ven como una burla. Y alegadamente a él también. Tecashi tiene una buena voz. Pero, alegadamente, la manera que se hace, que se ha hecho popular últimamente, pues como que no le da, como que la gente realmente, alegadamente no lo escucha por su talento. Lo escucha por los problemas entre él y Jailene. Lo escucha por los problemas entre él y Jailene. Amor de su vida con él. Y en eso la reveso, Leo. Aquí viene algo de malo para ella, mira. Si ella no toma las pilas de su vida, alegadamente, con la energía de Scorpio. Habla de silenciar. Habla que termina mal para ella. Físicamente, alegadamente, puede terminar mal para ella. Si no se pone sus pilas. Si no se pone sus pilas. Yo siento que, alegadamente, lo que se recomienda es que se aleje de Tecashi ya, que se vaya, que lo deje, pero no lo va a hacer, obviamente, pero es la recomendación. Y que trabaje en su carrera solita. Pero aquí mismo ella se está hundiendo su carrera. Su valor como persona fuera y es tan jovencita, lamentablemente. Y si sigue así su vida alegadamente, puede hasta correr peligro. Ni sus propias amigas de ella la respetan. Alegadamente, dice aquí. Alegadamente, aquí pueden que silencien a Yailin. Como que cállate la boca, tipa. Así. Así veo la energía que le dicen. Cállate. Con la energía de Leo. Aquí, alegadamente, están comprando el silencio. Con música, alegadamente. Con dinero, con joyas. Con amor falso, alegadamente. Pero ella sabe muy bien que eso no es lo que ella quiere. Alegadamente, aunque ella lo quiere. Ella está enamorada, ¿verdad? Ella sabe muy bien que esto que él le está ofreciendo no es lo que ella quiere, alegadamente. Ella no es feliz para nada. Aunque le diga al mundo, ay, ya, dejen eso. Ella es bien infeliz. Mira, mira. Y él no va a cambiar. Él va a seguir. Él tiene otra mujer, alegadamente. Él tiene otra mujer. Y pronto, esta otra mujer, alegadamente, va a hacer enojar a Yailin bien fuerte. Aunque ya han habido comentarios y videos, alegadamente, de que supuestamente él está con otra persona. Es otra persona que a ella le va a molestar bien brutal. Y va a hacer un video. Y ahí es que las cosas, alegadamente, se salen de control y se ponen peligrosas. Y aquí luego yo, como alegadamente, Tekashi se ríe. No le importa. Como que... Como que no me importa. Esta mujer está muy enamorada de él, pero mira. Ella está alegadamente aferrada, agarrada a ella, alegadamente. Mira, una mujer con alas. Que se cuide, Yailin, alegadamente. Le está dando una advertencia. Cuídate, Yailin. Cuídate. Cuídate. Porque se puede arrepentir. Se puede arrepentir. Que se cuide. Que se cuide. Que no termine en la banca rota. O peor todavía, que su familia termine con el corazón roto. Por lo que, alegadamente, puede hasta llegar a pasar con el diablo. Esto es una energía bien tóxica. Una relación súper tóxica, llena de problemas, llena de adicciones, alegadamente. Llena de falta de respeto. Por conveniencia, por atracción. Veo más problemas. Van a haber muchos videos. Van a haber muchas alegaciones. Eventualmente, como te digo, van a deportar alegadamente. A, eventualmente, termina demandada. Yo sí la veo que vuelva a República Dominicana. Eventualmente, eso tiene que volver. Pero no veo. Y mucha gente, alegadamente, no la va a ayudar más nada. Porque las veces que ella, alegadamente, ha intentado buscar ayuda. Y la ayudan, ella vuelve para atrás. Y ya la gente, alegadamente, no lo va a volver a hacer. Y ella se va a encontrar bien solita. Bien solita. ¿Por qué? Porque ya la gente no se quiere inmiscuir. Porque, alegadamente, cada vez que lo hacen, salen mal. Y la gente está cansada de eso. La gente que la ha ayudado. Aparentemente. Ellos dos son tóxicos. Malos uno para lo otro. Y yo siento aquí que si ella se queda ahí, alegadamente, cuando de verdad, ella necesite ayuda. Nadie la va a ayudar. Nadie la va a ayudar. La va a ignorar. ¿Por qué? Porque ella, alegadamente, no tomó la acción cuando lo tenía que hacer. Que se cuide Yailin. Porque vea una energía muy negativa alrededor de ella. Que se siente peligrosa en su vida. So, mejor que se arregle su vida y que tome decisiones. Y que no se, que se aleje de la violencia, alegadamente. Porque puede que le den un mal cantazo, alegadamente, o que ella lo dé. Y se tronche su vida. ¿Ok? So, es mejor que ella se aleje de la situación. Porque yo siento que... Ella y Tekashi son terribles, alegadamente, bien tóxicos el uno para el otro. Es mejor que ella se vaya. Es mejor que le devuelva sus cosas, alegadamente, y que cree de cero. Pero es muy difícil que lo haga. Lo siento que es muy difícil que lo haga. Este es el karma de ella por haberse burlado de Karol G. Alegadamente. Y bueno, ahí está. Muy triste. Muy triste la situación. Porque a nadie se le desea que esté en una situación así. Pero ya vas a ver. Ya vas a ver. Vas a ver. A lo que me refiero. Y es que muchas personas se metían a mi YouTube. Ay, que no sabes nada. Mira. Las que no sabían eran ellos. Calladitas. No dicen nada ahora. ¿Verdad? Por eso yo digo a la gente. No comente. Evítate la vergüenza. Si tú tienes alguna cosa que decir. Mira. Mira, vamos a terminar aquí la lectura. Tenemos aquí el planeta. Y tenemos aquí la situación. La situación. Tenemos aquí... El South Node. Sí, South Node. Dice, te mantienes en el pasado. Lo que ya has vivido. Karma. Pasada. Otra vez. Va a volver lo mismo. El mismo problema que tuviera que hacer el otro día. La vuelve, pero es peor. Vas a ver. Alegadamente. El Zodíaco. Representa la área emocional. Y tenemos aquí a Virgo. Tomando mucho. Isolación. Muy racional. Ansioso. Enfocándote mucho en los detalles. Muy organizado. Y ansioso. Y finalmente tenemos la casa. Que es la área de vida. Tenemos la casa 8. Representa. Nacimiento. Vida. La muerte de ciclos. Transformación. Final de una era. También se puede relacionar a. Deudas. Taxes. Dificultades. Y. Herencia. También veo que alegadamente. Que casi se puede meter en problemas. Puede perder ciertas propiedades también. Alegadamente. Porque no ha pagado algo. Taxes o algo así. Alegadamente. Todo eso va a venir. Pero en la relación. Mejor es que se alejen. Si no se van a arrepentir. Alejadamente. Pero nada. Espero que les haya gustado la lectura. No se olviden seguirme. En TikTok. En Instagram. En Facebook. En Spotify. También ofrezco lecturas personales. Para las que les interese. Y nada. Muchas bendiciones.